¡Suscríbete! El sol y la luna se amenazan con nunca volver La resaca no es tan grata si paseas por mi mente Y no te pasas por mi cama, me recuerda al aguardiente El sabor de tu veneno resbalando entre mis dientes Acércate, que bailen heridas al ritmo de nuestro somier Quédate, si me das un segundo me encuentro y me pierdo en tu piel La resaca no es tan grata si paseas por mi mente Y no te pasas por mi cama, me recuerda al aguardiente El sabor de tu veneno resbalando entre mis dientes La resaca no es tan grata si paseas por mi cama, me recuerda al aguardiente Vendele las rosas al viento que yo me quedo con tu ser Mírate, más bonita que noches muriendo cada amanecer La resaca no es tan grata si paseas por mi mente Y no te pasas por mi cama, me recuerda al aguardiente El sabor de tu veneno resbalando entre mis dientes